Sigo aquí pillándole a Dios Que no me falte la palabra ni el valor Para poder decirte lo que pienso Y una grieta para que puedas mirar Un corazón que no tiene descanso Y un mar que se propone hacerse cada vez mayor Y un cielo que se nubla y se llena de rencor Y todo se define dependiendo de un color No sé lo que está pasando y todos los días me pregunto ¿Y dónde está el amor? Ella se me olvidó Y dónde está el amor Ella se me olvidó De realidad no sé lo que pasa Y me siento que la cosa no va bien En Puerto Rico hace seis meses Reventaron a cien No se sabe quién es quién Ya nadie dice amén Hay que dejarse llevar Por el que nace en Belén Que todo está bien Te suena antes Si te tropiezas no hay nadie que te levante En el mundo están pasando cosas espaluznantes Si ella va el tiempo Recapacita ignorante Y dónde está el amor El amor Ella se me olvidó Y dónde está el amor Ella se me olvidó Que no me falte la memoria pa' contar Lo visto y lo que estamos viendo ahora Mi garganta si es que tengo que gritar Y que la libertad no venga en sueños Ay, que no me falte el aire cuando tenga que volver Que no me arranquen de raíz Solo se nace una vez Y a ver si tengo suerte Y queda algo en que creer Quiero que todo el mundo se pregunte ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el amor, amor? Ella se me olvidó Y dónde está el amor El amor, el amor Ella se me olvidó La historia jamás cambiará A causa de políticas De conquista De teorías O de guerras La historia cambiará Cuando podamos usar La fuerza del amor Sin mirar razas Color Nivel social Siempre teniendo en mente Que en esta tierra Somos iguales W El señor Franco de Vita El propósito de este llamado Es para que Renarte el amor ¿Dónde está el amor, amor? El amor Ella se me olvidó ¿Y dónde está el amor? El amor, el amor Ella se me olvidó Es simple W. Bolívar Franco de Vita Víctor Nassi Nesti El Rapazor Gómez Sobrepasando los límites musicales Día a día demostrando que No hay límites en la música para nosotros No hay límites en la música para nosotros